Bueno, ¿qué es? ¿Te suena todo esto, no? Hombre, claro, aquí, por aquí jugábamos nosotros. Yo tenía cinco añitos cuando nos fuimos aquí, me acuerdo muy lejanamente, pero me acuerdo que aquí al lado del río, y salíamos de paseo muchas veces aquí a bañarnos y a unas huertas que había aquí, que cogíamos unos melocotones y unos albaricoques, que todavía ese olor todavía lo tengo yo metido. El día hay una vinculación muy grande, porque pasamos aquí muchos años. Mi padre era el encargado del cortijo de la duquesa, que es ese que está ahí y se llama Buenavista. El cortijo de la duquesa de Alba. La duquesa de Alba, que era el que llevaba el cortijo y nosotros vivíamos aquí. Y bueno, en nuestra infancia hay muchísimos recuerdos que están vinculados al carpio y me acuerdo sobre todo de lo dura que era la vida aquí para la gente de aquí. El campo, ¿no? La vida de la gente del campo en aquellos años era durísima, porque no había comodidad de ningún tipo. ¿Y tú tenías televisor en tu casa? Yo creo que de las pocas que había en el pueblo era nuestra casa. Entonces, cuando había una corrida de toros del Cordobé en aquellos años, venía todo el mundo a ver los toros. Recuerdo eso como lo más divertido del mundo, porque venía todo el mundo del pueblo a ver los toros a casa. Y se juntaban como si fuera un cine. ¿Sabes? Una tradición de en plan que era pequeñita. Y llevaba la gente sus cosas también para beber, para beber. Llevaban allí sus sillas, un poquito de chorizo. Era divertidísimo, ¿no? Y los partidos del Córdoba cuando jugaba el Córdoba en primera, en aquellos años. Que yo me hice del Córdoba, yo de chico, claro, yo todavía no conocía al Betty. Éramos una familia pequeñita, hacíamos una vida muy sencilla, pues vivíamos aquí en el campo. Y la vida aquí no había diversiones, ni había nada. Era lo que era la vida de campo, de, bueno, mi padre se dedicaba al olivar y tal, y mi madre la casa. Y nosotros, pues, incluso venía un hombre del pueblo a enseñarnos a leer y a escribir y todo eso. Éramos nueve hermanos, nueve hermanos. Imagínate lo que son nueve criaturas. Nueve bocas. Nueve bocas. Pero claro, era una vida muy austera la gente. Los niños nos pasaba a molarla. Yo cogía la ropa de mi hermano, la heredaba yo, después la heredaba al que venía detrás. Y todo era así, ¿no? Y no había lujos, ¿no? En mi caso no había una Coca-Cola, ni había un yogurt, ni había nada de eso. En mi caso había un guiso y un pango. ¿Cucharas y paso atrás? Pan con chocolate va a merendar y ya está, no, no. Y un perón. Y un perón. Con arroz. Exactamente. Y un perón con arroz. Pero éramos muy felices. ¿Y tú a quién escuchabas musicalmente? ¿A quién escuchabas tú en aquellos años? ¿A quién escuchabas cantar? Yo era muy chico, pero en aquellos años los que sonaban en la radio y eso, pues, eran Juanito Valderrama, Pepe Pinto, los Cobás, toda aquella gente maravillosa, ¿no? Que eran los artistas de España que vivían por todos lados y venían a los pueblos con sus turnés, con sus compañías. Y todo el mundo, bueno, cuando llegaba Valderrama, era un acontecimiento, ¿no? Claro, y las mujeres cantando. Y las mujeres cuando estaban trabajando, yo recuerdo siempre las mujeres trabajando en las casas, fregando, lo que fuera, y siempre estaban cantando algo de la Piqué, alguna canción de las flores, era él, el alma de la... Después vinieron los bravos y todo eso, y los brincos. Karina. Y Rafael, que era el hombre de moda más grande por aquí cerquita, en Linares. Y Rafael era un ídolo, entonces, como lo sigue siendo todavía, que es impresionante, ¿no? ¿Y los Beatles? Los Beatles ya los descubrimos más tarde, los Beatles al Carpio, en el Carpio, no lo recuerdo yo los Beatles. No vinieron a Catarra, ¿no? Ese día no estábamos con nosotros, ¿no? Yo recuerdo ya en el colegio, en Sevilla, ya con 10 o 12 años, yo descubría los Beatles, y aquello fue un descubrimiento. En esa época. Y yo soy la hija de tu tata. ¿Mi tata Lola? Sí. No me digas. Sí. Mi tata Lola era una maravilla, a mí me quería un montón. Sí, es verdad. Me quería un montón tu madre. Sí, es verdad. Y a todos nuestros hermanos, es que la verdad es que me emociona mucho verlo, vamos, verte, porque a ti no te conozco, pero tu madre nos crió a nosotros. Sí, sí. Además, que te traigo una fotografía que la guardamos con mucho cariño. ¿Tú te crees que yo veo esto? Yo no veo nada. A ver con las gafas. Este soy yo. Este de aquí abajo soy yo, ¿no? Esta es tu madre conmigo. Sí. Esta es tu madre conmigo. Esta es mi madre de mantilla. Estos somos todos los hermanos. Esto es aquí en la playa. Está la familia mía entera, con mi padre, mi madre, mis hermanos, el parque de las palomas. ¿Quién era para ti la tata? La tata Lola fue la que nos criaba, la que estaba todo el día con nosotros, porque éramos muchos hermanos, mi madre no podía con todo, entonces siempre tenía que ayudarle a alguien.